Falleció en accidente de tránsito el joven franco macorizano Joel Evangelista, residente en la colonia del distrito municipal de Jaya, en esta ciudad. Esto tras ser impactado por otro vehículo, en la autopista Duarte, próximo a Bonao, cuando se desplazaba desde la ciudad de Santo Domingo hasta este municipio de San Francisco de Macoriza. Familiares externaron su pesar por la muerte de este joven, que deja en la orfandad a cuatro hijos y a su esposa embarazada. Para MTN, su noticiero regional, Joan Pauli.